¡Grabando! ¡Grabando! ¡W ¡Listo, vamos! Vamos, grabando, acción. ¿Qué vas a hacer? Oye, que estás loca, oye, mira lo que haces. Mira, ¿qué es lo que te pasa? ¿Estás loca, oye? ¡Vuelta! Espera, 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 espera. Es lo que más. Ya te voy a ver la cara de esto. Grabando, acción. Espera, espera, espera. Ya no hay ensayos aquí. Un poquito más rápido lo que viene es la colqueta. Eso tiene que verse, sí, estamos grabando, vamos. Acción. ¿Qué vas a hacer? Mira lo que hiciste, Dios. Pero mira, que estás loca, oye. ¿Qué te pasa? Mira, mi mamá. ¿Cómo que te vas? ¿Cómo que te vas? Muy bien, muy bien, corte. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vaya! Ahora sí tomaron la casa. Ahora sí, señor. Ahora sí. Sigan filmando, sigan filmando. Es que ya no le haces la cara, ya no. Mira, mira, Tania. ¿Qué digo? No. De libreto. Lastimarte. Yo no quise lastimarte, yo no quise que... Tonto, 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 mentiroso. Muy bien, pero... Da miedo ya, ve. Grabando. Luego, ya no, no. No, no. No, no. Sí, pero... Pero no va a dar un... Sigue, sigue. Ya. No se ríe, oye. Ya. Ya. Oye, no, no, no. No, no, no. No, pero te quedaron las horas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se rompió? ¡Se rompió! ¡Sí! ¡Se rompió! ¡Se rompió! ¡Se rompió!